¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Yo soy Naida y estamos aquí con Doomfist que ahora mismo es un aliado Ahora mismo es un aliado de Overwatch Esta skin es del pase de batalla y esta también es... ¿What? ¿Quién se ha ido? Bueno, no pasa nada Toma ya, ahí lo tenemos, bueno ya sabemos cómo es Doomfist, vale, ahí está Quiero un segundito, el protege de los ataques frontales y bloquea mucho daño pero seguimos haciendo, seguimos siendo vulnerables Es que hay veces que me pasa que no me acuerdo Vale, me he venido por aquí Me vengo por aquí Voy a por ellos Tío, vale, un segundito, me venga por aquí Ven aquí Ven aquí, necesito un momentito curarme Tío, no me ha dejado ¡Ah! Tío, me he metido en un cuello de botella, vale Hemos empezado super mal, claro Y además a él le han seguido dos support Dos support no Le han seguido Han seguido bastante gente Un support lo ha seguido, seguro Vale, mira este Vale 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 Ok Ya está Ya nos hemos dejado de tonterías ¿Qué estoy escuchando? Yo escucho cosas muy raras ¿Vale? Vale Vale Seguimos Vamos a seguir Vamos a ir todos juntitos Vale Tío, no puede Tío, es que no me ayuda en el support Es que me noto ¡Epa! Vale Vas fuera Vas fuera Vale, vale, vale ¡Ay! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Socorrito! ¡Socorrito! Que me han dado ahí Me han dejado Brogy Ok Vale Seguimos Vale No voy a ser el mejor Donfish ¿Vale? Tenerlo claro Es que tampoco puedo Vale Seguimos Vale Tío Bueno ¿Asesinato doble? ¿Yo? No sé No sé Tío Tengo que controlar Un momentito Tío Mira donde lo tiene Mira donde lo tiene Ahora hay que ir controlando Cuatro Vale Vale Ahí está Ahí está ¡Ay! Pobre Tico Pobre Se ha quedado ahí El pobre Tío Tiene ahí esto Hola ¿Qué tal? Vamos avanzando Vamos Mientras que no aparezcan Vamos avanzando Tío Se está ahí Peleando La esta Vale Llevo nueve Ok Ok Vale ¿Qué? ¡Hala! Y es que La Eso es La Moira No está curando ¿Eh? ¿Qué? Tan tomada Tan tomada La Moira La Moira La suyo Tan tomada La suyo Una mi Vale 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 Esta es Eso es Ok Vale 13 Vale No hemos hecho Mucho daño Pero Si que vamos Bien Por si acaso Vale Espérate que me vaya Tío 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 Que me muero Espérate que recupere Vida No puedo No puedo No puedo Tío 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 La Hilarie No puede más conmigo La pobre Es que Sí pero El La Moira No está curando ¿Veis? Eso es lo que pasa Por eso La gente se enfada Tanto Por eso Hay veces Que las Moiras Por unas Moiras Nos tienen Incomprendidas Vale Vale Seguimos Avanzamos Vale Ahí está Ahí está Ahí está A puño A puño Limpio Gente Dunfish Es puño Limpio Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que es puño Limpio A ver Me hubiera gustado A ver Bueno 16 No está mal Y 3 Existencias Vale Para no ser Mi main Está bien No voy a darle A Moira Porque Moira Ha hecho Todo Es la que más Ha hecho Vale Pero creo Que ha hecho Otros Más Que Que ella Porque ella Se ha encargado De Ella se ha encargado De hacer daño No se ha encargado También De ayudarnos O por lo menos Esa es la sensación Que a mi me ha dado Vale Creo que se lo merece Más Hilary Y la otra Vale Bueno Pues He disfrutado Bastante Esta partida Gente Espero que lo hayas Disfrutado Tanto O más Que yo Jugándola La verdad Es que Muy guapo Ya Gente ¿Os compraríais Mercy? ¿Os la compraríais? Dejérmelo En los comentarios Así que Gente Creo que Hasta ahora A ver Las notas Del parche De Doofis A ver Ahora A ver si puedo Aquí Es el puño Puente Ya El puño Potenciado Ya no consume Ya no se consume Cuando se cancela La recarga Usando el golpe Místico O bloqueo De poder Vale Yo no he notado Mucha diferencia Pero Si lo dice Pues algo será A ver Tenemos Mira Tenemos Uno de los momentos Destacados Entre comillas De Doofis A ver Que tal Ok Vale Este Si He eliminado A esta He hecho Un ¿Yo? No se Si he sido Yo Pero me pone Triple No lo se Mira Mira Tengo curiosidad Esta de aventure A ver Que tal Que Que ha pasado Aquí Claro Es que Cuando el saltas Hacer bastante daño Con Doofis Hacer más Que incluso Que con el puño A ver Que tal Venture Vamos a verte A ti Vamos a ver Ah vale Tío Y me ha bloqueado Me ha bloqueado Tío De hecho Es una pasada Este Mira Mira Porque se ha parado Si no Hubiera dado También Porque a esta Me acuerdo Que la Mérsela También Tumbado Así que Gente Espero que hayáis Disfrutado Tanto como yo De jugar Nos vemos En un próximo Vídeo Gente Ya sabéis Que estamos Todos los días Excepto El viernes Aquí en el Canal de Youtube De los Vídeos Y prontito Ahora sí que sí Ya gente Vamos con los Directos Tío Sé que Lo dije Al comienzo Pero ahora Sí que sí De verdad Madre mía Madre mía Oye Estoy hasta nerviosa Porque ahora Sí que sé Que estos días Ya voy a poder El primer El primer Directo Que haga No sé Ni cuánto va a durar Ni nada Pero Estar atentos Por twitter Porque lo voy a decir Por ahí Así que Bueno También lo diré Por aquí Vale Pero para que estéis Atentos Que si queréis Acompañarme por allí Ya sabéis Que los directos Juego Overwood Sim Y algún otro juego Así que Ya veremos A ver Así que De lo primero Que vamos a jugar Es Overwood Porque tengo que Testear El juego En el directo Porque no No he hecho Directos De Overwood Nunca Así que Veremos A ver Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.